Bueno, siendo que no tengo nada que grabar, puesto que no puedo hacer por ahora ningún análisis de los hackers, ya que no tengo ninguno. Hablaremos por qué no acerca de las skins, puesto que otra vez tengo aquí poco más de 300, o sea para 3. Y siendo que en este momento está ese evento de las skins gratis, pues dije, ¿sabes qué? Voy a ver qué skins deberías tú escoger. Y no me refiero al evento en sí, sino de forma general, puesto que aún hay desgraciados que me preguntan... Federico, ¿qué skin me compró? ¡Cómprate lo que te dé la gana, carajo! Bueno, ya está bien, lo voy a explicar, empecemos una vez. Bueno, yo estaba aquí ocupado haciendo cositas con las skins. Sí, lo que pasa es que si lo recuerdas, dije muy bien que esta Camila Bikini iba a ser mi próxima elección en esa costa del evento de las skins gratis de cada semana. O bueno, cada vez que haces creo que son 3 check-ins. Ahora solamente pues de estas tipas, las Valkirias, solamente me faltaría darle la skin de Vanessa, pero a esta tipa nunca la esquilié y solamente la uso para una defensa de arena nada más. Pero bueno, pues esta fue la que escogí yo, la chica de playa Camila, puesto que es bastante simple, pero a la vez bastante culosa. Bueno, perdón, está musculosa, puesto que sí está bastante durita. Y ya, bueno, ahora sí lleno al punto serio del video. Veo la pregunta esa de, Federico, tengo acá 100 piedras, ¿qué skin debo comprar? Bueno, muy aparte de que la respuesta siga siendo que debes comprarte lo que te dé la maldita gana. Muy aparte de eso, por supuesto, ya sabes que debes usar un skin que uses bastante, porque si no, ¿qué sentido tiene comprarte un skin la cual casi nunca la vas a usar? Y va a estar simplemente ahí en el cochino olvido. Y bueno, ya como recomendación, yo por supuesto siempre te recomiendo que compres skins únicamente de los Nat Fights, puesto que obvio son más difíciles de conseguir a comparación de los Nat Force. Pero eso por supuesto no siempre se cumple, yo al menos en algunos 4 estrellas. Me compré algún skin, puesto que por ejemplo con el niño de acá, el verde Hael de tipo Halloween, si es que no lo sabes por si acaso el tipo este, bueno, cuando todavía se podía usar el equipo de Trikaru. El desgraciado este creo que le bajaba más o menos unos 5 segundos a tu tiempo global, puesto que sus animaciones son mucho más rápidas que su forma base. Y bueno, a pesar de que hoy ya no se puede usar para nada el cochino equipo de Trikaru. Ya sabes que tanto el tipo este, al igual que estos perritos por separado, aún se pueden usar por ejemplo en Dragones y en Necropolis respectivamente. Pero bueno, volviendo al punto del video, pues como te dije, uno siempre debe comprar las skins que le parezca correcta, o la que le parezca más linda, o la que le parezca que tuviese mejores animaciones comparadas con otras skins. Y debo decirte que en cierta forma debes escoger las skins que están casi siempre al último, puesto que esas son digamos las que con todas se ha tomado un poquito más de tiempo a la hora de diseñarlas. No me lo crees, bueno, por ejemplo, hagamos alguna revisión de monstruos antiguos, digamos el tipo de acá, Berlaika, así está en la forma base. Esta skin, por ejemplo, la cual fue la primera que salió, bueno, pues obviamente en sus tiempos sí fue buena y a pesar de que no me parece mala. Comparada con esta cosa de acá, la cual lastimosamente solo se puede conseguir a través del RTA, obviamente pues esta está mucho mejor diseñada, puesto que está hecha con mucho más amor. Y bueno, esta de acá fue la que yo compré, puesto que en cierta forma creo que me gusta más que esta cosa de acá. Y ni qué decirte acerca de la skin de los niños, puesto que no me gusta nunca este tipo de temáticas. Si revisamos aquí, por ejemplo, la skin de estas tipas, las lolis, digamos esta de acá está bien, pero es como que muy opaca, no tiene muchos colores que digamos. Esta de aquí en cierta forma ya muestra algo más de carne a pesar de que es una loli. Pero aún así, como te das cuenta, tiene uno que otro color extra, solamente rojo, ¿verdad? Esto por supuesto tiene mucho más, no sé, gama de colores, por ejemplo, morado, negro me parece y por supuesto rosa mezclado con rojo. El de acá es el que yo tengo al menos y pues obviamente sí destaca mucho más el peluche, pero sí se ve mucho más kawaii. Y bueno, esta última que salió, la cual también es una loli, me parece que inclusive es más enana que las demás. De hecho sí, ¿verdad? A ver, comparada con esta, es mucho más enana. Lo que pasa es que obviamente ocupa bastante espacio este osito mamadísimo que está atrás. Pero bueno, más o menos por ahí quizás va el consejo número uno acerca de que debes comprarte siempre skins que están casi el último, puesto que son las que están hechas con más dedicación. Ahora, ¿cuál es el otro punto que deberías tomar en cuenta a la hora de sacar skins? Bueno, creo que es obvio, ¿verdad? Siempre debes conseguir skins las cuales enseñen mucha, pero mucha carne. Ah, bueno, ya vine, lo siento, fui un rato al baño. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Tomé mucha agua durante el día. Claro, claro. Bueno, no sé, quizás sería la principal causa de que las personas, específicamente quizás hombres, compren skins que estén pues muy, pero muy... ¿Por qué crees que yo escogí a la tipa esta? Y aunque en cierta forma este no es un bikini como tal, puesto que es una pieza entera por aquí, pero por atrás sí es bikini. Aún así, debo decir que esta chiquita Camila está como lojita. Y bueno, ya casi para acabar, puesto que obviamente este video no tiene nada que ver con guías, puesto que al fin y al cabo, te repito, uno compra la skin que le dé la maldita gana. Y bueno, ya está, ahora sí para irme a la camita, siendo que yo a veces digo, tengo, ok, unas acá piedras para gastar para comprar un skin. Creo que nunca llegué a juntar 400, pero bueno, siempre estoy por encima de 300. Ahora ni te atrevas a preguntarme, Federico, ¿cómo es que sacas tantas piedras? Farmea, pues papito, farmea. Donde obviamente farmea en todo Kairos, puesto que además de ese lugar, también aparece en esta costa de las bestias y también en R5. Bueno, te decía, cuando tengo esta cantidad, por ejemplo, quiero buscar acá algún skin que digo, ¿sabes qué? Voy a ver cuál es esta vez la que escojo. Mira, ¿sabes qué? Aquí a mí me gustaría bastante hacer RTA para comprarme estas skins. La punta de la vergonya. Bueno, obviamente la skin es muy buena, pero lastimosamente no tengo esa paciencia. A ver, algún monstruo de fuego al cual, no sé, pues a veces uso y a veces no. Pero digamos, esta tipa dije que la iba a sacar, no sé si gastando piedras o por supuesto en ese evento de las skins gratis. Aunque ni siquiera recuerdo si esta skin está liberada por ahí, pero bueno, quizás la tipa esta puede ser. A ver, ¿cuál me gusta más? Bueno, esta de acá no se puede sacar. Esta de aquí, por supuesto, es una porquería. Esta de acá también está bien, pero entre esta y esta que es muy básica porque siempre es la primera, la más fea. Entre esta o esta, creo que esta se ve la más elaborada, por más que no muestre tanta carnecita. A ver, la voy a dejar en espera por ahora. Digamos acá, creo que también dije que una Juno iba a sacarla, esta Juno de acá, a ver cómo se ve. Bueno, está muy tapadita puesto que tiene que ver con temática de invierno. A ver, esta de acá lamentablemente no, porque se ratea. Esta de acá, a pesar de que es mucho bikini, no me gusta por la moto esta que tapa todo. O bueno, por último, ¿cómo quisiera hacer yo la moto? Esta de acá está bien, a pesar de que se haya mucha carne, pero quizás esta tenga colores más vívidos. Pero a Juno solamente la uso, creo que para defender, ya ves, es solamente para atacar. A ver, más opciones. Vanessa, lastimosamente, como te dije hace rato, no la uso demasiado. Esta skin la tengo en Camila, por ejemplo, perdón, en Catarina. Esta cosa de acá es la que compré. Bueno, esta de acá no. Esta, por supuesto, es la chica playa y como te das cuenta, la primera skin siempre es una completa porquería. Entonces, ¿en quién? Por ejemplo, estaba pensando si a mi Dominico le puedo comprar un skin, pero solamente tiene una nada más. Y esta de acá, la cual es de RTA, si bien es cierto, está bien. No hay mucha diferencia con esta skin de aquí, lastimosamente. Y ninguna es como que diga, ¿sabes qué? La quiero urgentemente. Con Ritesh ya tengo skin. Con Odin creo que también dije que iba a comprar, pero el tipo de acá no muestra carne, lastimosamente. Con Riley, bueno, a pesar de que sí la uso, esta tipa pues es muy loli. A ver, de acá, de luz, oscuridad, por supuesto, no tengo más opciones, ya que no tengo más el Endis. De hecho, me estaba olvidando aquí en los de agua. Por ejemplo, Chou podría ser puesto que no tengo ningún skin en él, a pesar de que no suelo usarlo mucho. Pero esta de aquí la tengo ya en Laika. Alguien más, por ejemplo, Shizuka, lastimosamente no la uso. El demonio sí me gusta, por supuesto, para Belial o Bael, pero la de acá lastimosamente es RTA. La de aquí ya sabes que la odio. Y bueno, la de aquí también, a pesar de que no me gusta, esto solamente es de RTA. Con respecto al abuelo, creo que sí dije que iba a comprarle, pero con el evento. Hay alguna otra waifu más a la cual comprarle, bueno, no, solamente ya quedan puros 4 estrellas. Y si le compro una skin a mi Cristina, ándate al demonio, Cristina, ¿quién te va a usar en estos días? Ah, curiosamente no tengo ningún skin con Leo, así que, ¿por qué no? Lastimosamente asumo que tendré que repetir, porque obvio esta de acá la odio, la de acá está bien, la de acá es solamente RTA. Y la de aquí, como te dije, me parece fea. Bueno, pues supongo ya está, esa fue mi decisión. Y es así como el Federico gasta 100 piedritas. Bueno, pues entonces espero que más o menos esta vez, otra vez, este video te haya servido en algo, puesto que este tipo de guías o algo así ya lo hice con anterioridad. Ahora que me sigas preguntando a Federico, no sé con quién gastar mis piebras, puesto que estoy indeciso. Bueno, no sé, quizás las personas piensan que yo puedo entrar de forma individual a cada cuenta y revisar a ver qué monstruo podía usar una skin nueva. Como te mencioné, el criterio más importante a la hora de usar o escoger una skin, es que esa skin enseñe la mayor cantidad de pecho posible. Si no, ¿por qué crees que escogí a Leo? Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a ese Leo que tiene un pecho casi igual de fuerte que el mío. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.